Los trabajos de construcción del túnel bajo el redondel Masferrer llevan un avance general del 71%, informó Felipe Rivas, director del Fondo de Conservación Vial, en una inspección realizada la mañana de este jueves. Informó que trabajan en la colocación de los últimos metros de la capa de rodadura de la rampa de acceso sur, completando ambas rampas, norte y sur, con la colocación del concreto hidráulico y quedando pendiente únicamente la parte interna del túnel para el fin de semana y a más tardar el lunes. El director de la institución informó que continúan con el plan de habilitar el tránsito vehicular en el túnel del redondel Masferrer a finales del mes de agosto y quedarán realizando otros trabajos en la parte superior del redondel y también en la quebrada El Carmen. Informó para la prensagrafica.com, Susana Peñate.